Cuando mencionamos esta ciudad, muy pocos sabrán dónde queda. Y peor, no saben qué ver en Bratislava. Esto es comprensible, ya que este no es un destino turístico muy común entre los viajeros. Bratislava es la capital de Eslovaquia y una de las ciudades más grandes de este país. Además, es centro de la política, la cultura y la economía. Desde hace unos años viene experimentando un aumento de visitantes gracias a las rutas aéreas que se han abierto desde países como Reino Unido, Italia y España. Una buena noticia para el país. Hoy en El viajero feliz hemos preparado una lista de lugares que creemos que te van a encantar. ¿No nos crees? Quédate y compruébalo. 10 lugares que ver en Bratislava. 1. Bratislavski Hrad. Quizás no lo reconozca con este nombre, pero no es más que el castillo de Bratislava. Seguro que habrás visto alguna foto o habrás encontrado este nombre durante tus investigaciones. Y, cómo no, estamos hablando nada menos que de la estructura más imponente de la ciudad. Se alza sobre una colina como si estuviera por encima de la ciudad y se encuentra justo al lado del Danubio. Puedes visitarlo gratis hasta el jardín, disfrutar de las vistas y las imponentes murallas. Es un sí o sí que ver en Bratislava. 2. Castillo de Devín. El castillo de Devín se encuentra a 212 metros sobre el Danubio y el Morava. En la antigüedad se podía controlar a través de él la importante carretera comercial a lo largo del Danubio. Fue creado en el siglo VIII y desde ese momento desempeñó un papel muy importante en las guerras entre Moravia y Francia. Hoy en día alberga un museo que podemos visitar y del cual tendremos hermosas vistas. Un lugar lleno de historia y arquitectura que ver en Bratislava. 3. Puerta de San Miguel. Es una de las cuatro puertas-torre del siglo XIV que servían para acceder a la antigua ciudad amurallada. Es la única que queda de las fortificaciones medievales construidas en el año 1300. En la base de esta puerta se encuentra lo que llaman el kilómetro cero de Eslovaquia, desde el que se mide la distancia distintas capitales europeas. Esta puerta es un sitio emblemático que ver en Bratislava. En su interior encontramos una exposición de armas del Museo de la ciudad de Bratislava que no te puedes perder. 4. Catedral de San Martín. Fue construida a finales del siglo XIII en el lugar donde existía una iglesia románica y un cementerio, por lo que debajo de esta se encuentran catatumbas de hasta 6 metros de profundidad. Esta catedral cuenta con una nave central y dos laterales. En la punta encontramos una corona en lugar de una cruz para representar que en esta catedral se coronaban a los reyes. No siempre está abierta al público, pero puede que en tu próximo viaje tengas suerte y puedas entrar en ella. 5. Iglesia de Santa Elizabeth. Otro de los lugares que ver en Bratislava es la iglesia de Santa Elizabeth, una de las construcciones más bonitas y originales de la ciudad. Conocida como la Iglesia Azul, fue construida en el siglo XX y consagra a Elizabeth de Hungría. Esta iglesia sorprende a todos los que la miran. No hay manera de ignorarla, pues su diseño y gran presencia es realmente impactante. 6. Palacio del Primado. Si tu idea es conocer lugares importantes y con historia, este palacio es un fijo que ver en Bratislava. Es un hermoso edificio de color rosa y dorado que ha sido sede de eventos importantes en la historia del país. En la actualidad es sede de las oficinas del alcalde de Bratislava. 7. Eslavín. Eslavín es un lugar lleno de historia. No lo podrás creer. Se trata de un monumento y cementerio militar que fue construido en homenaje a los soldados del ejército soviético que murieron durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Este ejército fue el responsable de liberar la ciudad en conjunto con las tropas eslovacas de la ocupación del ejército alemán. Se encuentra en una colina cerca del centro de Bratislava. En sus alrededores encontrarás embajadas y residencias lujosas. 8. Teatro Nacional Eslovaco. Quizás te sea un poco confuso visitar el Teatro Nacional Eslovaco, pues descubrirás que se encuentra dividido en dos lugares. El primer edificio se encuentra ubicado en el casco antiguo de la ciudad, al final de la Plaza Visloslav, en el que encontramos una decoración con bustos de célebres artistas como Goethe, Shakespeare, Liszt y Mozart. Por otro lado, encontramos un segundo edificio de una construcción más nueva. Fue abierto al público en el año 2007 y se encuentra ubicado cerca del Danubio. En su interior encontramos tres secciones, la ópera, el ballet y el teatro, así como un teatro más pequeño, el Teatro de Marionetas. 9. Palacio Hof. Se encuentra en las fronteras entre Austria y Eslovaquia. En él hay parte de Bratislava y parte del Palacio de Vín. Fue construido en el siglo XVIII y adquirido luego por María Teresa, reina del reino austro-húngaro en el año 1755. Ella le regaló este hermoso palacio a su marido, pero cuando muere la reina, el lugar quedó abandonado. En el año 2002 se inició una reconstrucción del palacio y aunque aún falta mucho por remodelar, se puede visitar algunas de las áreas terminadas, como la sala y los jardines. El palacio está abierto desde abril hasta noviembre. 10. Man at Work. Es una muy bonita estatua. Se trata de un hombre saliendo de una alcantarilla. Muchos turistas aprovechan la estatua para tomarse fotos únicas y creativas con ella. No sabemos si se trata de la representación de un hombre que acaba de terminar su jornada de trabajo y está descansando un poco o de algún hombre que intenta husmear bajo la falda de las señoritas. Hay muchas cosas y lugares que ver en Bratislava y esta selección recopila los más emblemáticos e importantes de la ciudad. Esperamos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!